Hola, mirocríbete a Buenas Tietas y hoy estoy aquí con lo que vendría siendo la comunidad YouTube 4, estamos en Valencia, estamos en el hotel porque mañana es el segundo día de la convivencia, el evento y vamos a hacer un juego que se llama La Rompa la Caeta es la segunda vez que veo aquí en mi canal y ahora voy a hacer con mis colegas este chico vale, la cuestión va a ser así Andy va a proponer un tema y nosotros tenemos que decir palabras relacionadas con el tema la persona que no lo logre responder o que diga algo que no tiene que ver pero repito una palabra así que yo tengo un ticita de jabón y masticado hija, vos te ostentas, vos te ostentas, vos te ostentas, vos los demonios que lo atro, que te lo hace con la tepone este el, son, cámaras ¡Claro, no! ¡Hola, está fin! ¡Eboarda, no! ¡Esto es un hombre! ¡Ajá, por el equipo! ¡Esto es un hombre! ¡Esto es un tupico! ¡Bate, váse, ya te encantan ¿Qué te gusta? ¿Cómo quiere hacer? Tiempo, tiempo... ¿Cómo se pasa? ¿Dónde está hoy? Con este es una mamá de camasquilla. Con este es un... ¡Mira por ahora! En este es un... ¡Mira por ahora! ¡Mira por ahora! ¿Qué más quiere esto? ¿Qué más quiere esto? ¿Eh? Mira este misterio, a favor. ¡Mira por otro moro... ¡Mira por otro moro! ¡Mira por ahora! ¡Mira por aquí de mierda! ¡¿Y tú?! ¡¿Yú?! Camara. Video. Editor. Producción. Reto. Productores. Parque. Canal. ¡Ahhh! 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 ¡Dala! ¡Ahhh! 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 ¡Ehhh! ¡Esto se nota que has comido antes! ¡Señor! ¡Ahhh! ¡H ¡Lлиз! ¡Sí! ¡аны ¡Oh! ¡A. ¡B. Ya ni-aya ¡L efficacy! ¡Lutius sabe cómo es el problema de Angwie! ¡Aaaaaaw! ¡Muchas gracias! no no que poquinha maldito masaje garaje carro no 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 hay hay no 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 ya no No, 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 no. Les neurones estan frites. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. como en la cara de aquí un vomito esta mira el perdedor el perdedor el perdedor el único que vomita y nos tome jabón el único que ha vomitado en el baño chau maricomar bueno espero que les haya gustado muchísimo este video de verdad estamos aquí relajados y aprovechamos y nos gustó mucho hacerlo nos divertimos voy a hacer que agradezco a todos aquí para que vayan y se suscriban y les den mucho gusto hacer videos y los compartan voy a dejar a mi queso a mi salva pero como en el lobo vamos a alejarlo bravo bueno si van a nuestro canal hacen un vlog, rezo, parodia, lo que sea piste locura, todo barco suscríbete al canal yo soy aquí infiltrado no me siguen una verdad suscribete yo soy aquí y yo soy lo que es que todo lo valga suscríbete suscribete un gorro y like y bojitas y bojitas y yo soy aquí para ti Andy chao